Jin Jin ha dado a luz a gemelos de panda gigante en Macau, China. Las dos crías son machos. El primer cachorro llegó a las 3.45 de la tarde con un peso de 135 gramos y el segundo nació a las 4.27 con un peso de 53.8 gramos, menos de la mitad de su hermano. El instinto materno de Jin Jin se manifestó al portar con el hocico a uno de sus hijos, mientras embujaba al otro con su nariz. Los veterinarios confirmaron que Jin Jin y el primer cachorro se encuentran en buenas condiciones, mientras que el más pequeño está bajo observación de 24 horas. La nueva madre está amamantando al bebé más grande, en tanto que el segundo está a cargo del cuerpo médico veterinario. Los dos cachorros están en buen estado de salud actualmente, pero el segundo está bajo de peso en comparación con el peso medio al nacer de un panda. Es muy difícil que logre sobrevivir. Hemos tenido éxito en la crianza de cachorros de 51 gramos en la base de investigación de crianza de pandas gigantes de Chengdu. Estamos haciendo todo lo posible con la ayuda de los colegas de Macao Siakpai Band Park, para asegurarnos de que los pandas gemelos crezcan fuertes y sanos. Autoridades de asuntos civiles de Macao informaron que se trata de la primera vez que nacen pandas en esa entidad. Jin Jin quedó embarazada después del apareamiento natural y artificialmente inseminada con el macho Kai Kai en marzo pasado. Ambos ejemplares llegaron a Macao en abril pasado como un regalo del gobierno central de China. Con información de la oficina en Macao, China, Noticias Xinhua.